1.600 millones de pesos serán adicionados a las obras de parcheo que se realizan en la vía Son Son La Unión, así lo anunció el alcalde Edwin Montes. Sobre las obras en la vía, existe inconformidad en un sector de la ciudadanía y transportadores, ya que algunos tramos se estaban dejando con huecos y otras fallas. Se espera que con esta adición presupuestal se subsanen estos inconvenientes. Nos llega la comunicación de parte del INVIAS, donde nos dice que al contrato que se está ejecutando en este momento de reparcheo o de mejoramiento de la vía entre Son Son La Unión, se le hará una adición del 50%, que corresponde a 1.600 millones de pesos para la obra como tal de reparcheo y 200 millones de pesos para la interventoría. Con esto se termina ajustando aproximadamente 5.000 y algo de millones de pesos invertidos como tal en la recuperación de esta importante malla vial y esperamos que para el próximo año también se logre adjudicar otro contrato adicional con el propósito de continuar con ese reparcheo tan importante en estos 18 kilómetros que tenemos en completo mal estado. No se alcanzan a recuperar por completo porque el estado es bastante crítico y eso tiene un valor mayor para cambiarlo completamente, pero sí nos permite avanzar significativamente al menos en los puntos más críticos que tiene todo este tramo. Por eso la idea es seguir haciendo la gestión para que el año entrante se adjudique otro contrato adicional y con este sí completar como tal la mejora del tramo que está en tan malas condiciones, sobre todo entre la Morelia y Son Son. No obstante, la importante adición presupuestal, el monto de recursos agregados no serán suficientes para mejorar toda la malla vial en o al estado entre los municipios de Son Son y La Unión. La adición que se le hace por parte del INVIAS es a la misma empresa contratista que hay en el momento, ¿cierto? Ya otro contrato, pues obviamente habrá otra licitación y seguramente habrá otro contratista, pero por lo menos en este caso particular es a la misma empresa ejecutora que hay ahora a quien se le hace entonces la adición de estos recursos para continuar entonces con este proceso de reparcheo. Hasta el momento han ejecutado cerca a mil millones de pesos, o por lo menos en las cuentas que nos informan desde el INVIAS que han venido pasando. El contrato inicial recordemos que es por 3 mil 100 millones de pesos, más 1 mil 600 millones, estaríamos hablando de 4 mil 700 millones en reparcheo, pues en mejoramiento de la malla vial en este tramo más dañado. Recordemos que el plazo inicial de la empresa contratista era hasta el 31 de diciembre. Ellos pidieron una prórroga hasta el mes de marzo. En este momento pues pararon el trabajo y lo retoman el 8 de enero. Ahí continuarán entonces con la obra y posteriormente ya seguramente harán el trámite interno porque es un contrato como tal directamente del INVIAS ya de adición de recursos para continuar entonces con las obras. Tanto transportadores como administración municipal y la ciudadanía esperan que con el ingreso de más recursos a las obras, los viajes entre estos dos municipios se reduzcan en tiempo y menos traumáticos.